¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, ahorita vamos llegando a este hermoso lugar Si se están preguntando dónde está ubicado Pueden ver este video, acompáñennos a esta aventura que nos hemos venido Solamente les voy a decir que estamos en Ciudad Delgado Espero que les guste este video Si les está suscrito, por favor suscríbase Compartan, comenten, dejen su like Y pónganse la gorra, el sombrero, bloqueador Todo lo que conlleva hacer una aventura Gracias ahí por ver estos videitos Espero que a este en especial les guste Que lo compartan Y nos vamos a venir a dar un chapuzón Pero empecemos desde el inicio, gente Desde Quetzaltepec ¡Vamos! ¡Vénganse! Ando feo, pero eso no se puede arreglar Pero eso sí, plenamente bendecido Ya saben que a mí me gusta la acción Así que entonces, el día de ahora ya pudieron ver Vamos para unas piscinas Que yo vi en una página, creo que de la alcaldía De Ciudad Delgado Entonces yo no conocía ahí Ni sabía de su existencia Al igual que yo, sé que muchas personas no conocen Creo que a las personas que son de ahí Pues sí, obviamente tienen que conocer Y espero que eso les genere también este videito Unos bonitos recuerdos de cuando ustedes pues iban con su familia Vamos a ir con el amigo Ronnie Y con Alex De Reportajes con Alex Sigan la página de Facebook De YouTube de él Y acompañan, gente No, por favor, se olviden De dejar su like Su comentario De comentar Qué le pareció el lugar Y pues acompañan, gente Se les quiere mucho Y empecemos la aventura La acción Siempre con bloqueadores Estoy bien negrito Pero bueno, empecemos la acción, gente Tomen cafecito Soda O lo que sea de su preferencia Y acompañan, gente Fuimos, pues, vamos Pues este es la Plaza Redondel Que le mientan, ve Pasa, niña Niña Jenny Ahí está bonito esa pintura Yo creo que esa pintura La hizo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama este, brother O mínimo No, no me acuerdo Un pintor, bro Basta la plaza Dijeron que pasáramos Un túmulo Y el otro Y de ahí A la izquierda, bro Buscando La ruta Ay, primo Ahorita vamos a montar Aquí, bro Jefe, ¿cuál es el punto de la IRB? Sí Recto Ah, va Ah, va Gracias, Macizo Gracias, Macizo Ay, mira Ahí pasa la línea del tren Pero este Fíjate, igual que en que salte Pasa la línea del tren Pero Ya esta casa Ahí construida Ahí Le dijo ¿Dónde? Aquí Después de estos túmulos Bueno, gente Ahí vamos, miren Preguntando, preguntando Ahí llega Obviamente, miren Aquí venimos con El guía turista Ronnie Cic Ah, ok Es este Bueno, miren Aquí va a salir Del centro de color Sebastián Es que de hecho Aquí dijeron que Es el barrio Sebastián Ahí está fue la caminata Miren Así que pues vamos A ir a reclamarle Al brother de la página Que no me contestó Y pues sí Vengo tóxico Bueno Mi nombre es Annie Orantes Soy Una de las moderadoras Del grupo de historias De Ciudad Delgado Es uno de los grupos Muy reconocidos Acá en el municipio Y fuera del país también Este tipo de actividades Nos motivan Pues primero Porque nos gusta Conectarnos con la gente Entonces Este Procuramos Cada cierto tiempo Realizar algún tipo De actividades Y esta pues Esta es la segunda En esta Creo que en Menos de 15 días Esta es la segunda Oportunidad que tenemos De reunir Cierto grupo de personas Para ir a A la aventura De Tecotrini Es una piscina De aguas Naturales Es muy muy bonita Así es que La motivación De nosotros Pues es Es siempre estar Conectada con la gente Verdad Vivir esas experiencias Bonitas Y pues Yo creo que Es el mejor momento Verdad Para que ir tan lejos Si estamos Dentro del municipio Tenemos ese lugar Y también tenemos Pues el parque acuático Esperamos algún día Ustedes también Lo puedan visitar Así es que Bienvenidos Bienvenidos A este municipio Y vamos con todo Ahí les va a gustar La aventura La caminata Unos 10 15 minutos Quizás porque traemos Niños y personas De tercera edad Pero en 10 minutos Llegamos Y lo mismo Lo que un poquito Quizás cuesta Es la subida Pero de ahí Todo chévere Ya estando allá Yo sé que les va a gustar Tecotrini Viene del nombre Del dueño Que es Trinidad Y que de pronto Un día Los amigos de él Dijeron Esto parece Atecosol Entonces hicieron La reducción Fusionaron las palabras Tecotrini Es Tecosol Y Don Trinidad Entonces Es el Atecosol De Don Trinidad Eso es como que No es un náhuatl No es ninguna palabra Inventada Sino que es la fusión De Trinidad Bueno gente Después de tomar La fotilla De la respectiva foto Del recuerdo Del verano Del sol Esta que quema Vamos a dar inicio A esta aventura Mire pues nosotros Nos gusta Que mucha gente Estee haciendo eso De caminatas Yo en Quetzaltepec He hecho muchas caminatas Allá en Para ir para el salto Pero Muy 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 bonito Esto gente Así que pues Apoyemos estas iniciativas Apoyemos Los lugares De cada municipio Donde nosotros seamos Así Y pues Démosle con todo El turismo Y también Recordemos siempre De no andar Botando basura Vamos ¿Vamos a caber? ¿Será que vamos a caber? Si no cabemos Nos vamos a ir A ti y a nosotros Yo Como ustedes quieren A ti y a vos Yo quería caminar La verdad Michu Bueno ¿Qué haces todo? Nos vamos a ir No sé Bueno Vámonos pues Delio Dele que te quito Nos vamos con todo Ahí vamos gente Comentenme si ustedes ya han venido a ese lugar Teco Grini Yo no Es primera vez Y pues por el momento La aventura Vamos bien Va bien galán aquí Esto creo que es algo prohibido Ya llevar la puerta abierta Pero Se valen Yo creo que no vamos muy lejos Aquí no vamos muy lejos Ya vamos a averiguar más también Que yo creo que aquí es El barrio San Sebastián Ahí estaba la escuela Miren aquí nos bajamos En la Pues ahí donde estaba la policía Aquí ¿Cómo se llama por aquí? ¿Cómo se llama por aquí? El barrio San Sebastián San Vicente Ahí la parada La policía Es caseta de la policía Caseta de la policía ¿Cuál fue la ruta que nos trajo hasta ahí? La ruta 43 Ah va Porque está el bus Pero el bus se va para la ciudadela El bus que es la única que viene hasta acá Va Le caben 100 personas Bien agrupa Bien compactada Ahí vieron como veníamos gente Pero es parte de la aventura Fue un grupo táctico literalmente Cabal Que ustedes con gran calor Y usan estas bufandas Ah interesante información ¿Cómo está la cuestión? Ok para empezar No es una bufanda Como puedes ver Es una prenda De lino De origen arábico Cambia el nombre según el país Pero se hizo popular En el occidente Después de los antiguos conflictos del golfo Allá en los finales de los 80 Las fuerzas especiales de Britania O más bien del Reino Unido Lo trajeron El SAS británico Le gustó tanto Porque Termorregula la temperatura Es súper útil En el calor te refresca Y en el frío te abriga No pesa mucho Tiene propiedades de camuflaje Para sus actividades especiales Puede servir como filtro de agua ¿Cuánta utilidad tiene la cosa? Sin duda alguna Tiene muchas posibilidades Algunos incluso lo utilizan Ya en la área de supervivencia Hasta para cargar cosas Como una mochila extra Ah ya Así es una prenda práctica En el mundo de la supervivencia Los Boy Scouts En el mundo militar Toda actividad en el exterior Es súper útil Sobre todo A mí en particular Luego de experiencias en el Medio Oriente A mí lo que no me gusta Es asolearme Y esto sirve de maravilloso Va chivo Aquí vamos Pues llevamos unos Tres minutos caminando No sé cuánto más vamos a caminar Pero Miren qué bonito el grupo que va Este es el grupo que Pues está apoyando el turismo Aquí en la zona de Ciudad Delgado Ahí vienen más atrás Miren Ahí los hermanos de Apopa Que salten De Japa La próxima vez que hagan Aquí una ruta Pueden venir Y ahí los amigos que nos miran En Bélgica, Canadá En los Junais En todos los países Cuando vengan al país Quieren unos guías turistas guapos Que los busquen Porque no somos nosotros No, pero cómo no Vaya miren gente Aquí ya compraron terreno ¿A dónde compraron aquí? Así que esto ya Pues si usted estaba pensando Comprarlo Ya tiene dueño Ella caída ¿Cuántas veces Se cae uno Van a andar en esta vuelta? Bueno miren Ya bajamos un par de gradas Pueden ver Si tiene un poco De complicado Ah miren Qué bonito ese puente ¿Qué se pasa allá? ¿Qué pasa? Como una media quebradita Por ahí Va gente aquí Si usted viene Pues venga con precaución De no caerse Y yo creo que pues ya vamos Estamos llegando Miren pero Miren qué bonito Qué bonito Es que bonito Andar concierto en estos lugares Les agradezco a todos Los que me dejan Los comentarios Gracias a los que se contactan Que me dicen Que pues quieren andar También en estas vueltas Saludos allá al amigo Guillermo Hasta Florida Que pues ya estamos esperando Para que venga Vamos a ir al salto Ojalá que para entonces El salto esté bonito No haya mucha lluvia Saludos a todos Misestimados Compas Te lo va a estar seguro Florida Florida Vamos Hombre militar De agarrarse ahí también Eso Vaya vamos a pasar Cuidado Cuidado Miren calor Si se siente De hecho por eso Esta Por eso me le he puesto Así Este me regaló a mi papá Y me la hemos puesto Vamos a cruzar Estoy gordito Ven y no se quiebre Esto Mejor así Esperado Va Pasame Gracias Ahí por los aplausos Vaya miren Vamos Arribando Arigato Yisero Ayusa Pues yo creo que llegamos Según me estaba contando El amigo Que pues ese es un lugar De una familia Y Y pues ahí estamos Promoviendolo Para que Para que usted también Pueda ir con su Con su familia Y miren que bonita Me gustan estas Me gusta Me gusta el bambú Me gusta La barra de bambú Comida de pandas Cabal Miren entonces Ahí vamos El aceluate Ahí vemos El aceluate Muy bonita la vista Pero lamentablemente Pues sabemos Que este río Viene bien contaminado No sé Me gustaría Que hubiese Ahí una Una ley Que se pudiera Rescatar este río Pero pues lamentablemente Creo que es algo Uy Que bonito No había visto Miren A veces miren Ya las piscinas Ahí están grandes Y se mira bien bonito Porque pueden ver Son Nacimientos Y vamos a terminar De llegar Nunca dejo de impresionarme Pero como usted Me está diciendo Anteriormente ¿Por qué no se visitaba Aquí antes? Me imagino Que definitivamente Era peligroso Pero hoy en día Miren gente Está seguro Limpio Y bonito Sí hombre Así que con su permiso Voy a mojar Dele Dele con todo Miren Desde aquí Si usted quiere Se puede aventar No va a llegar A la agua Pero se puede Pero aquí Yo le puedo aventar Una vez De allá No podría Bueno Y miren Tienen todas Estas personas Vamos a terminar De llegar Allá al nacimiento Ahí pues pasa El asaluate Pero Estas piscinas Son de nacimiento Miren Que bonito Se mira ahí Es que no es broma Me gusta tanto Si ustedes Algunas personas Me han comentado Que así como El amigo Ronnie Pues que mi canal Es bonito Por el hecho De que visitamos Lugares poco conocidos Pues eso es lo que me gusta Y les agradezco A las personas Que me hacen Ese tipo de comentarios Ajá No sabes Quería decir Que le han dado Un buen desarrollo Los graditos Si Todo el camino Ha estado muy accesible La verdad Porque vienen personas De tercera edad Y hemos caminado Quizás unos A lo mucho Unos diez minutos Exacto Y ya llegamos Miren Y nos vamos Vamos a ir A recetar Ahí Miren que belleza De lugar En el que nos estamos Encontrando En este momento Que bonito Este lugar natural En este Nacimiento No estamos Miren que bonito Como baja ese chorro Aquí estamos En Ciudad Delgado Nos dejamos venir Para venir a conocer Este hermoso lugar Con una caminata Miren que bonito Gente Según nos comentan Allá El amigo que está allá Por donde están Los perritos Es un señor Que pues tiene esto A disponibilidad De todas las personas Si ustedes quieren Venir por aquí Está bonito O sea Ahí está helado El agua Quizás Fresca Ya vamos a probar Y se ve Agondito Vea Bueno Miren Entonces Nos hemos venido Miren que belleza Este lugar Que les parece Coméntenme Gente Créanme Que pues Con sus comentarios Yo sé Que pues vale la pena O me hacen saber Que vale la pena Para mí Andar visitando Estos lugares Perdidos De nuestro bello país Descubriendo La belleza De estos lugares Promoviendo el turismo Pero por eso Yo pues Les pido que comenten Que dejen su like Y que me ayuden A compartir Gente Créanme Que pues Queremos seguir creciendo Para poder seguir Visitando cada vez más Rincones mágicos De nuestro país El Salvador Espero que les esté gustando Miren que belleza De lugar Aquí pues Está Esta bonita Hacina Allá está El nacimiento De agua Allá arriba El nacimiento Ah voy a ir Es una pila Que han hecho Pero El brote De ahí sale El agua Sale de la tierra Ahí vas a ver Voy a ir a ver ahorita Y si uno le pregunta Ahí al macizo Si da chance De venir a acampar Aquí Ah De que hables con él Pero Lo que pasa Es como ellos Viven hasta allá arriba Entonces Díjese que no Solo el cambiadero Ahí es la naturaleza Naturalmente Cortar flores Digo que Es que es la naturaleza Sí Porque no Es así Ah Para mí Eso es algo Importante saberlo No hay baño Es que aquí pues Es el lugar Como estamos viendo Es un lugar Escondido Lugar rústico Y es bueno Tomar en cuenta eso Si usted va a venir ¿Qué onda pues Alex? ¿Reportajes con Alex? Bien bonito Este es el barbo Bien original Un saludo a los Red Riders Que no quisieron venir Bueno Saludos a todos los Red Riders Que les da duro La mujer No A los que no pudieron Se lo han perdido Porque la verdad Es que está bien bonito Aquí Ya vimos Que tiene una frescura Tan calidad El barrio Y no sé Ahorita solo quiero ponerme La calzoneta Y tirarme un par de clavadas El bikini El bikini El bikini ¿Ya fuiste de arriba? Sí Bueno Pero fui a ver ahí Dale Dale Voy Esto es un lugar Que se llama Tecotrini El cual es una combinación De Tecosol Con Trinidad Que es el nombre Del dueño Con la combinación De el balneario Tecosol Esto está ubicado En Ciudad Delgado En nuestro país El Salvador Está Pues básicamente Para llegar Si Así de palabra Está un poco complicado Porque está en El barrio San Antonio Si no me equivoco Y para llegar Pues hemos agarrado Unas rutas Pero Miren fácil Hagámoslo más fácil Si usted quiere venir A conocer este hermoso lugar Díganme a mí Y yo lo traigo Gente O Nos ponemos en contacto Con el amigo Que ha organizado Esta bonita Caminata Y él los puede traer También gente O podemos organizar Una caminata Especialmente para ustedes Con el mayor de los gustos Les presento Tecotrini Aquí en El Salvador Ubicado en Ciudad Delgado Si usted quiere venir Para eso estamos Para servir Y les pido Que por favor Compartan Este bonito video En su Facebook Compartan Las dos amistades Si usted es cerca De Ciudad Delgado Y usted venía aquí Cuando era Cipotón Pues coméntenme Nos vamos a echar Un rico chapuzón Aprovechando la vacación Y es algo Que les quiero recomendar Gente Que ustedes si pueden Hagan este tipo De turismo También Es un lugar Muy familiar El cual Se los recomiendo Aquí estamos En Tecotrini ¡Ey! ¡Luis! ¡Va pues! ¡Ay! Bueno gente ¡Tirémonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ustedes de aquí son ustedes? si de Ciudad Delgado? si me imagino que antes de aquí no había muchos que venían no antes no podían venir aquí? no era peligroso miren pero ahí está está bien galán miren el agua miren el color del agua miren el teléfono miren miren se pueden mojar miren si vienen aquí siempre tengan precaución de andar caminando porque los lugares son lisos ajá qué experiencia más increíble está bonito el lugar de verdad que es muy muy bonito el lugar de verdad que es un poco pequeño pero hay que tener lo suficiente para divertirse ronisich puede venir con tus amigos con tu chica favorita sin duda alguna la pasará súper bien calidad bueno pues es que se mira bien bonito el agua miren miren ahí se van y miren gente como vamos locos ni para bañarnos quitamos el sombrero no hombre créanme que ese lugar me ha encantado no tienen idea como lo recomiendo si quieren venir ya lo dije díganme y pues venimos la cámara no le quita ni le aumenta, el lugar está hermoso el agua se mira así de verdecita muy bonita y puede venir ahí también apoyando al municipio aquí de Ciudad Delgado que nos ha encantado esta joya maravillosa que hemos venido a descubrir aquí gente, sigamos ahí promoviendo el turismo visita este lugar gente aquí pues el amigo a Don Trinidad pues le va a encantar que usted venga y que también pues venga a pasar aquí si el lugar tiene que mejorar, pues no hay baño, pero espero que pronto lo haga miren gente, es el agua de nacimiento veo que tiene como tres niveles esta cascada miren miren, ahí pueden meter aunque sea a bañarse, se ve con el chorro wow, que impresionante está este lugar, Ciudad Delgado me ha sorprendido este bonito lugar esta es una joya una joya oculta, pero que con este video estamos pretendiendo llevárselo hasta su pantalla para que usted lo pueda venir a visitar este es un dólar, nos cobraron la entrada y vale la pena, la verdad miren, un conocimiento muy muy bonito saludos a todos desde Tecotrim y los invito a que vengan ¿te la has pasado bien en este momento? sí calidad, el agua, bien rica sí excelente, gracias mira, me estabas contando de que antes estaba cerrado porque se había secado sí, creo que sí ah, interesante ya volvió a brotar el agua así que hay que aprovechar ¿vos has venido con tu familia? ¿ah? ¿has venido con tu familia? solo yo vengo solo vos has venido aquí en Ciudad Delgado sí, sí ah, imagínense que te ha venido el colocho aquí solo y no, que bueno que lo has pasado bien ha sido un gusto conocerte un saludo que te vas a mandar para su familia saludos hola, buenas tardes estamos aquí en Tecotrim dándonos un bañazo en ese día que lo cose es primera vez que yo vengo aquí los invito a ¿cómo se llama? que los visiten a Ciudad Delgado el que los ha hecho el, ¿cómo se llama? la excursión se llama Diel Orellana ah, va y créanme que está bonito la verdad es que me he quedado impactada la verdad es la cosa de que uno vive en un municipio sin saber qué es lo que qué tesoros tienen como turistas los invito a los turistas a los que son de Ciudad Delgado de igual los que son extranjeros vengan, visítenos y la IC también nos van a hacer turist centro turist centro aquí en Ciudad Delgado muchas gracias y bueno gente pues nos pasamos a retirar ya pueden ver que buenas vienen más y más personas aquí en este bonito lugar Tecotrimi la verdad que ya se está llenando pase en pase en pase muchas gracias mucho gusto ahí nos vemos así que gente pues apoyen el turismo apoyen estos lugares espero que les haya gustado este video nosotros ya así venimos nos vamos ahí si tienen una gaseosa por ahí guardenmela no tomo agua no traje agua creo que andan unas monedas por ahí y nos vemos en otra próxima aventura gente ay ya me dio las rodillas se les quiere mucho besos abrazos no olviden compartir suscribirse dejar su like y si ustedes quieren andar con nosotros solo día rana y nosotros aceptamos allí apoyen también el canal de reportajes con Alex saludos mi gente preciosa que sigue turisteando con Luis denle me gusta ahí a los videos de este hombre saludos saludos gente la caminadita de regreso si está algo yo acá solamente algo extra para que lo tomen en consideración miren la verdad que nos venimos una hora de sol pero vean como venimos para eso ando esto miren hoy si gente nos vemos en la próxima aventura saludos 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 saludos